Mientras el régimen de Nicolás Maduro niega el éxodo de venezolanos, hoy continúa en Quito la reunión de representantes de 12 países que analizan los efectos de esta crisis migratoria en toda la región. El encuentro que inició el día de ayer tiene como objetivo unificar políticas y garantizar los derechos de los migrantes. En la capital ecuatoriana, Jean Paul Bardellini tiene hasta ahora el reporte. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a quienes a través de la mañana nos miran en el continente. Es así, a partir de las 9 de la mañana, las reuniones técnicas comenzarán para analizar todo lo que se debatió en las cinco mesas en las que los 12 países de la región fueron analizando este tema migratorio venezolano. El esfuerzo de estas naciones es buscar homologar los procedimientos, por lo menos en lo migratorio, para adoptar soluciones en conjunto a una crisis regional, que es la crisis humanitaria generada por el éxodo de más de dos millones y medio de venezolanos que han tenido que abandonar su país. Hoy son los ciudadanos venezolanos, pero quizás en otro momento sean otros hermanos que puedan estar sufriendo una situación migratoria. Y todos estos esfuerzos tendrán que ser incluidos en una declaración conjunta, pero también hay países que han hecho un llamado de que no podrían quedarse solamente en lo técnico migratorio, sino que la declaración de Quito, que será pública en las próximas horas, debe incluir también la denuncia de cuál es el motivo real por lo que los venezolanos han sido obligados, han sido obligados a abandonar su patria. Una profunda crisis política, institucional y económica que se origina en un gran problema político y esa migración. Así entonces esperen las próximas horas que la comisión de jefes de cada una de estas delegaciones que tiene que reunirse alrededor de las 11 de esta misma mañana aprueben en unanimidad en conjunto esta declaración, la que sin duda también va a ser muy importante y tomada en cuenta para la reunión que mañana en Washington tendrá la OEA para analizar la situación de Venezuela. Esa es la información que tenemos desde Quito a esta hora. Ustedes van a continuar con más de la mañana mientras nosotros retornaremos en nuestras próximas emisiones con más detalles de esta cumbre regional sobre la crisis migratoria que se desarrolla en Quito. Buen día para todos.